No es simplemente, no es real, el amor es siempre, desaparece, volver a empezar. Te sigo otra vez, y ahora no me ves, consciente de un modelo mal, una vez que puede lastrear, eso es el viaje que me hace pensar. Te sigo otra vez, y ahora no me ves, consciente de un modelo mal, una vez que puede lastrear, eso es el viaje que me hace pensar. Te sigo otra vez, y ahora no me ves, consciente de un modelo mal, una vez que puede lastrear, eso es el viaje que me hace pensar. Y ahora no me ves, consciente de un modelo mal, una vez que puede lastrear, eso es el viaje que me hace pensar. Y ahora no me ves, consciente de un modelo mal, una vez que puede lastrear, eso es el viaje que me hace pensar. Y ahora no me ves, consciente de un modelo mal, una vez que puede lastrear. Y ahora no me ves, consciente de un modelo mal, una vez que puede lastrear, eso es el viaje que puede lastrear, eso es el viaje que puede lastrear. Y ahora no me ves, consciente de un modelo mal, una vez que puede lastrear, eso es el viaje que puede lastrear. Pero no me ves, consciente de un modelo mal, una vez que puede lastrear. Y ahora no me ves, consciente de un modelo mal, una vez que puede lastrear, eso es el viaje que puede lastrear. Gracias. Gracias.